Córdoba, Córdoba para todos creo que fue yo creo que ha vivido los mejores momentos de su carrera la liguilla son los mejores momentos de su carrera un punto de quiebre anota en el estadio de los rayados, se echa el equipo al hombro, creo que todo empezó con aquel famoso gol frente a Pumas cuando llegó Marco Antonio Ruiz, bueno el gol de Guignac pero la jugada que hizo Córdoba esa jugada que por cierto fue el mejor gol de la temporada en los llamados balones de oro creo que esa jugada a él le dio mucha confianza y al aficionado le motivó a decir pues vamos a darle oportunidad a Córdoba que le den más minutos, que le den más juego porque todos sabíamos que talento tenía o tiene, evidentemente es un jugador diferente que tiene que tiene visión que tiene pases filtrados de tres cuartos de cancha para adelante son muy pocos futbolistas mexicanos sobre todo que tienen esa capacidad ahora ya la demostró y ahora la siguiente prueba para Córdoba va a ser la resistencia el mantenerse el demostrar que puede ser un jugador de forma más constante porque eso se lo va a ir pidiendo ya el aficionado esperemos que salga bien de su lesión pero saliendo de su lesión la gente lo que espera va a ser el Córdoba de la liguilla César Sí, fíjate que Humberto yo empecé a ver mucho cambio en Córdoba a raíz de que pierde el puesto me parece que fue con Herrera se estaba disputando el puesto me parece con Bigón y en una de esas la pierde y empecé a detectar un cambio importante en Córdoba que era la recuperación de la pelota antes yo no lo veía correr tanto buscar tanto la recuperación presionar y a raíz de que empieza o entra Marco Antonio Ruiz el Chima Ruiz como técnico se empieza a ver este cambio importante en Córdoba que era la parte defensiva que era lo que le faltaba y tú sabes que los técnicos ahora ya no te aguantan a un jugador talentoso nada más por la parte ofensiva difícilmente te lo van a aguantar entonces me parece que ajusta esa parte de hecho en la jugada que mencionas contra Pumas hay una recuperación de una pelota que ya había perdido le mete todo el cuerpo al jugador de Pumas después mete una una samba una sotana muy muy bonita muy elegante y bueno ya lo mencionas tú el centro que no cualquier jugador te pone esa pelota que le puso a Guiñac que muchos jugadores se ve sencillo pero muchos jugadores se quedan cortos la despeja de defensa se van largos se quedan este simplemente con con la intención ¿no? lo dijiste bien muy pocos jugadores tienen esa ese toque que tiene que tiene Córdoba para filtrar pases o esa visión también esa inteligencia futbolística ¿no? entonces me parece que estamos viendo un jugador distinto ya con con más confianza como dices tú y yo creo que tiene crédito tiene crédito con la gente de Tigres por lo menos las primeras jornadas por todo lo que hizo en la liguilla básicamente el campeonato debe tener el la la inicial de Córdoba en esa octava estrella porque pues fueron que fueron seis juegos en los que estuvo anotando consecutivamente desde la repesca me parece con Puebla entonces una una liguilla sin precedentes la que la que tuvo Córdoba y bueno pues ojalá y por su bien y por el bien de Tigres este venga esta recuperación de esa lesión importante que tiene que es la Pugalgia es una lesión muy muy pues molesta y muy difícil de quitar entonces ojalá que salga bien librada de esa de esa lesión y veamos un Córdoba por bien de fútbol mexicano también en sus mejores condiciones si que esta esta yo no la entendí de 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 Coca a lo mejor tendría tenía razón a lo mejor no lo veía conectado en los entrenamientos pero le dio escasos minutos fue muy curioso el caso de Coca Córdoba porque le daba muy pocos minutos en Tigres y luego cuando llegó a la selección lo mandó llamar no sé si era una forma de decir pues me equivoqué con Córdoba o a lo mejor Córdoba conectó con Siboldi o conectó con el Chima Ruiz o sentía que se le está yendo el tren en fin digo ojalá por el bien del fútbol mexicano porque si él sigue así el mundial el mundial lo va a jugar sé sé que estuvo dolido por no ir al mundial claro claro y es que no hay ningún jugador con esas condiciones o sea hay un Luis Chávez que le pega muy bien la pelota de balón parado hay un Eric Sánchez que es un todoterreno distintas características de varios jugadores ahí en el campo pero un jugador que te pone trazos como Córdoba que tiene la visión de saber en dónde poner la pelota para ventaja del delantero no existe en México al menos no lo tengo en el radar hay otros que son más mordelones como Orbelín o el propio Luis Romo pero talentoso creo que Córdoba sí 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 es un jugador distinto por ahí se le criticó mucho cuando estaba en América te acuerdas el apodo de pecho frío y demás lo que pasa es que Córdoba no te muestra mucha emoción es un jugador también distinto en ese sentido no es un jugador explosivo ni vamos extrovertido emocional es muy muy reservado incluso en su manera de festejar los goles es reservado es un muchacho reservado pero eso no quiere decir que le faltan ganas de jugar yo le he visto antes de la liguilla que dio la verdad le vi muy buena temporada en general obviamente con la liguilla se disparó pero es un chavo que tiene mucho que dar mucho fútbol que presentarnos y ojalá que las lesiones no tunquen esa buena carrera que se le puede dar que se le puede dar en chau